Ya no te ves, te lleno pa' que ya va a empezar A ti, a ti, pero te invito a tu amor Te lleno pa' que ya va a empezar Y sigue la clave, que pide el cuero Y no duerme, no te invito a tu amor Y sigue la clave, que pide el cuero Te lleno pa' que ya va, que pide el cuero Te lleno pa' que ya va, 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 que ya ¡Muchas gracias! Para los romperos 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 ¡Gracias!